Hola jóvenes de noveno grado, bienvenidos a otra clase más de ciencias. Ahora vamos a hablar de los procesos geológicos internos de la Tierra. Y es que gracias al dinamismo de la Tierra es que ésta ha presentado una serie de cambios y esto lo podemos ver prácticamente en lo que es la parte llamada geósfera, que es la parte sólida y superficial de la Tierra, que a su vez se divide en corteza, manto y núcleo. Ahora bien, ¿la Tierra ha sufrido cambios? Sí, la Tierra no es igual a como era hace millones de años. ¿Pero por qué ha cambiado? Se dice que por la teoría del Pangea. ¿En qué consiste esta teoría? En la separación de grandes bloques de Tierra, y es así como se fueron separando y se formaron los continentes que actualmente conocemos. La Tierra, por su propio dinamismo, va a seguir cambiando. Y si bien es cierto, no siempre percibimos esos cambios, se están dando. Hay ocasiones en las que sí lo logramos percibir, y esto es gracias a las placas tectónicas, que se dividen en dos, las mayores y las menores. Por ejemplo, la placa tectónica de Cocos es una placa menor, y es sobre esta donde nos encontramos nosotros, es decir, El Salvador y toda Centroamérica. Gracias al movimiento de las placas tectónicas se dan una serie de fenómenos, como lo son terremotos, maremotos o tsunamis y erupciones volcánicas. Todo se le atribuye a lo que es el movimiento de las placas tectónicas, que nunca dejan de moverse. Lo único que, cuando sucede este tipo de fenómenos, digamos lo que se hacen más perceptibles por nosotros, los seres vivos. Ahora también quiero hablar de lo que son los tipos de rocas. Las rocas pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas. Es importante, jóvenes, hablar de qué es lo que se debe de hacer en caso de un terremoto, de un maremoto o de una erupción volcánica. Y lo primero es mantener la calma. En casa siempre deben tener listo un botiquín y una maleta con todo lo necesario. Nunca se sabe cuándo va a ocurrir este tipo de fenómenos. No sé si han oído hablar que a San Salvador, a la capital, le llaman Valle de las Hamacas y las personas que viven allá dicen que a cada rato sienten que tiemblan. Y es por eso que se le da ese nombre, Valle de las Hamacas. Se dice que San Salvador, es decir, la capital de nuestro país, está abajo del, digámoslo así, se dice que San Salvador, la capital de nuestro país, es llamado Valle de las Hamacas. Esto es porque abajo de San Salvador hay agua. Y es por eso que, digámoslo así, se sienten más hasta los temblores mínimos que tal vez en otras zonas del país no se sienten. Entonces hay personas que ya se acostumbraron a ese tipo de movimiento, hay otras que no. Mantener la calma es lo primero, queridos jóvenes. Ahora bien, en clase necesito que discutamos qué hacer en caso de alguno de estos fenómenos. ¿Cómo debemos actuar? Espero que hayan tomado nota de lo más importante. Me gustaría que buscaran información en internet o en periódicos de fenómenos que se han dado en El Salvador. Bendiciones. Bendiciones.